Piense que tu madame te había prohibido comprar en mi bodeguita. Bueno, sí. Yo no sé cómo sigues enamorado de ella, habiendo ya mostrado su verdadero rostro. Es esa alimaña venenosa y que con sus palabras, le labra el cerebro todas las noches. Yo no creo que se la pasen hablando todas las noches. Más bien, deben estar haciendo otras cositas. Ya pues no seas imprudente, pues. Y tú no te engañes, ni que fuera una chiquilla que se deja manipular. Lástima que nos comimos el cuento de que había cambiado. Nos hubiésemos evitado muchas humillaciones. Por supuesto que ha cambiado. Hasta que conoció a ese tipo en París. Si te contara, Gilberto, si te contara todo lo que sé de ese chef. ¿Qué cosas? Ya, cuenta pues. Ya ves, ella es la única culpable de sus maldades. Cuando se dé cuenta de lo que ha hecho, vendrá a pedir disculpas. Que la disculpe Dios, porque lo que es mi familia jamás la va a perdonar. Estamos inspirados, esa es la situación. Ya está, ya. Si no hay locos, no te ha veneno. Ella no ha comido lo bueno. Si no ha probado una yuquita. Es porque ella es pituquita. Tuca, que tuca, que tuca. Ella no hay ratas, es una muca. Y la pituca no te adora. Ella te rompe el cora. Y te adorba en comodora. Ahí está, qué bonito. Vamos a revisar cómo van a ir. Cómo van a mi página. Pitucas nunca más. Vamos a chequear esta vaina. Agarra, hay ocho mil vistas. Qué hermoso. No cabe duda que todo lo que toco es un jispe. Me voy a dedicar a esto. Increíble. Vamos a chequeando. Hasta yo me sorprendo de mis múltiples talentos. Cantante, chofer de mototaxi. Ahora soy influencer. Con mi pepa, mi carisma. Esa vaina ayuda. Y la pasada también estoy ayudando a la gente. Que no caigan las garras de la pituquería. Vamos a leer. A leer comentarios ahí. Ahí está. Este es desubicado. Oye, tú estás loco, ¿no? Arranca de mi página nomás, oye. ¿Ya? ¿Ya? Mi página es para la gente bacán. Deseo que te cases con una pituca. Ahí está. Ahí está. Otro comentario. ¿Está chancao? Sí, te que... A ver. Oye, anda peínate, oye. Despeinada. Fea vaina. La gente mucho se quiere, ¿eh? A ver. Deseo chancao, dice, ¿a dónde? Ahí está. Tremenda. Tremenda Federica, ¿eh? ¿Ves qué dice este? Resentido social, dice. Pobre infeliz... ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? Seguro está así porque su flaquita lo dejó, dice. Pero, oh, yo peso en... Pobre infeliz... A ver. ¿A qué hice? ¿A qué por acá? Ah. Psss. Esta gente está loca, hombre. Sana, yo estoy tranquilo, estoy relajado. Psss. Psss. Psst. Psss. Psss. Sip. El primer paso para evitar enamorarse de una tituca es saber detenarlas a tiempo. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves para que ustedes puedan reconocerlas a estas chamacas. ¡Qué asco! ¡Ay, ahí está el otro idiota al frente! ¡Pongan atención a sus palabras! Si su entonación sube y baja como el gallo Claudio y cada dos palabras que dice mete una en inglés... Al final que no la hago, man, ya, pero vale a ver... Es que mi enamorado de Estados Unidos y yo tenemos un brunch. Así que esto es lo que están haciendo esos imbéciles. ¡Ella no es pituquita, ella es pituca, ota! Si en vez de la S, ella pronuncia la J... ¡Escúchame, buona! Esto es un arco, pero pedimos un pijco y frij... ¿Qué acaso lo hacemos, man, ya? Es muy probable que te encuentres frente a una pituca. Si es que si puedes, por favor, huye, corre, antes que te enamores de ella y después que... Se vaya y... Ah, peteja, peca, ota... Joder, joder, está bien... Ah, es parte del guión, hermano, parte... Agárra, 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 agárra. Si la pituca te traicionó, la destruiremos... Yo lo hablo así. ¡Esa creyeste subnormal! ¡Ay, cómo lo borrasco! La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé, y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar. La más bella, desde que te vi, no te dejo de pensar. Y cuando estoy dormido, te vuelvo a soñar. Me tienes atrapado, no lo puedo evitar, no puedo escapar. No cambiaría nada de ti porque si me vuelves loco, no sé qué hacer para que pienses en mí. Te daría mi alfacino de ti. Hola. Ya basta, ¿no? ¿A qué te refieres? Que ganas burlándote de mí. ¿En qué momento me he burlado? ¿Lo vas a negar? ¿Vas a negar que ese personaje desagradable y horroroso no está basado en mí? Bueno, no es mi culpa que tengas la autoestima tan bajo. Debe haber hecho eso el día que te metiste por mi ventana. Bueno, lo hiciste. Ni pideos, ni canciones, ni burlas, ni nada. Esas ideas espantosas que van por tu cabeza no van a hacer que cambie de opinión. Porque lo único que siento por ti es asco. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Los amores se enfrían Con falta de corazón Y cuando llegues el día verás ¿Qué? ¿Quieres que te dé otra? Regresa a tu cueva y no salgas de ahí. Del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás Le doy asco Entre tus dedos se la da Le doy asco Mucho amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!